Buenas noches, compañeros, médicos, funcionarios que están presentes en la ausencia virtual el día de hoy. Soy Onel Matos, médico residente de emergencia. Para iniciar la charla, el título de la charla son los aspectos destacados del ACLS, manejo de la parada cardíaca. De forma introductoria, el ACLS es una guía para el manejo de diversas patologías. Entre estas encontramos el infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular tipo isquémica, labrada y taquiarrisma y el paro cardiorespiratorio. Esta guía se divide en múltiples apartados que son los que colocó ahí, que son mínimos hasta el apartado número 7 y cada uno va a mencionar diferentes patologías. Continuando con la introducción, el curso de soporte vital cardiovascular avanzado está dirigido a los profesionales de salud capaces de brindar directamente o participa en el manejo de un paro cardiorespiratorio u otras emergencias cardiovasculares. Y el principal objetivo que se busca con la actualización sistemática de la técnica es mejorar la evolución de los pacientes que han sufrido una parada cardiorespiratoria. El otro objetivo es mejorar, como dije, la evolución de los pacientes adultos que han sufrido un paro cardiorespiratorio y otras emergencias mediante reconocimiento temprano e intervenciones a cargo de los equipos de equipos de reanimación. En cuanto a los sistemas de atención y mejora continua de la calidad, se va a dividir en una autonomía universal de los sistemas de atención y se va a dividir en cadenas de supervivencia, que son dos. Una cadena de supervivencia intrahospitalaria y una cadena de supervivencia extrahospitalaria, que se lo mencionaré más adelante. Y el repaso de la evidencia más válida sobre el modo en que se revisan estos sistemas de paro cardíaco, con especial atención al paro cardíaco, infarto agudo de miocardio y el paciente cerebrovascular. Se van a dividir los componentes de un sistema de atención, las cadenas de supervivencia y la utilización de medios sociales para conseguir una reanimación por parte de los reanimadores legos. En cuanto a los componentes, tenemos la taxonomía de los sistemas de atención, que se presenta una estructura o proceso del sistema de evolución. Estos elementos universales del sistema de atención van a permitir a los actores del sistema integrado de reanimación un esquema o un algoritmo ideal para el manejo de un paro cardiorespiratorio. ¿Por qué se requiere esta estructura? Porque se requiere porque va a permitir un proceso que cuando se integran todos estos van a formar un sistema que va a dar como resultado, van a dar resultados satisfactorios en la reanimación de un paciente con paro cardiorespiratorio. Entonces, en esta taxonomía vamos a diferenciar la estructura, el proceso, en cuanto a la estructura se refiere tanto a las personas, a la educación y al equipo, los procesos que son los protocolos y políticas que se tienen y el programa organización, el sistema que van a incluir los programas de organización. Y todo eso va a generar o van a influir directamente sobre la evolución del paciente. Como les enseñé hace un momento, el sistema de atención van a ser dos tipos de cadenas, la cadena intrahospitalaria y la cadena extrahospitalaria, que el sistema no es más que un grupo de componentes interdependientes que como los totales van a interactuar y van a proporcionar eslabones en la cadena. Y en que consiste en una serie de acciones vitales que van a mejorar la probabilidad del paciente para sobrevivir a una parada cardiorespiratoria. Entonces, dentro de la cadena intrahospitalaria, el primer eslabón es la prevención o búsqueda, el segundo es la activación del sistema o el equipo de reanimación, el tercer eslabón son las compresiones, el cuarto escalón es la defibrilación y el quinto son los cuidados de los posparos. En cuanto a la cadena extrahospitalaria, inicia con el primer eslabón. En cuanto a la activación del sistema, compresiones, defibrilación temprana, el traslado del paciente y el traslado del paciente a un centro donde se encuentre un laboratorio de cateterismo. El uso, la utilización de los medios sociales para conseguir reanimadores por parte de los operadores telefónicos de emergencia para avisar a los potenciales reanimadores que se encuentren cerca o presencien un paro cardiorespiratorio. Aunque no se ha demostrado que la activación de los medios sociales mejore la supervivencia, está con un paro respiratorio extrahospitalario. Pero un estudio en Suecia, se observó un incremento significativo en la tasa de reanimación cardiopulmonar realizada por testigos presenciales al utilizar sistemas de operadores de emergencia por telefonía móvil. Por esa razón es que se utilizan los medios sociales para conseguir o utilización de reanimadores legos. En cuanto a la dinámica efectiva de los equipos de alto desempeño, son necesarias para la reanimación con éxito, ya que se van a requerir diferentes profesionales de la salud para que lleven a cabo varias intervenciones o funciones de forma simultáneas. Dentro de los diferentes equipos de reanimación, van a contar diferentes roles, que son seis roles en el equipo de reanimación de alto desempeño, que se encuentran el compresor, el encargado de la vía aérea, el que administra medicamento, el líder, el desfibrillador y el monitor. En cuanto a los elementos de la dinámica efectiva de los equipos de alto desempeño, van a requerir, o van a requerir, sí, correcto, la responsabilidad y funciones claras de cada uno de los integrantes del equipo de reanimación. Van a requerir también conocer sus limitaciones, intervenciones constructivas, se debe compartir el conocimiento dentro de la reanimación cardiopulmonar, resumen y evaluación, debe existir un circuito cerrado de comunicación con mensajes claros, y mantener el respeto mutuo durante, o que van a permitir una dinámica efectiva de los equipos de alto desempeño de reanimación cardiopulmonar. Importante, el líder siempre debe delegar las funciones, evitar que los, que una sola persona cumpla con varias funciones, si se contiene suficiente personal para desempeñar cada una de las funciones. En cuanto al enfoque sistemático, va a permitir evaluar y tratar a los pacientes con paro cardiorespiratorio para una aplicación óptima de los cuidados del mismo, y el equipo tiene que prestar soporte y restablecer la oxigenación, ventilación y circulación efectiva con restauración neurológica intacta del paciente. Este enfoque sistemático se va a iniciar con la impresión inicial, ya que el profesional va a realizar una comprobación visual mientras aproxima al paciente. Si se cuenta con un paciente inconsciente, se debe pasar a la evaluación o al algoritmo del soporte vital básico. Si el paciente está consciente, entonces se debe iniciar la evaluación primaria, posteriormente la evaluación secundaria. En cuanto al soporte vital básico para adultos y la calidad del RCP realizada por reanimadores LEDO, este algoritmo del BLS en adultos se ha modificado para reflejar el hecho de que los reanimadores pueden activar el sistema de emergencia sin alejarse de la víctima. Eso es con lo que les mencioné hace un momento, por la utilización de medios o de comunicación social. Se recomienda las unidades donde reciban las personas en riesgo para que presenten una parada cardiorrespiratoria que pongan en prácticas los programas del DAP. Se ha hecho mayor énfasis en la identificación rápida del posible paro cardiorrespiratorio por parte de los operadores telefónicos de emergencia con la indicación inmediata para los reanimadores LEGOS. Y se ha confirmado también la secuencia recomendada para un solo reanimador que debe iniciar con la secuencia CAV, que son compresiones, vía aérea y posteriormente la ventilación, para disminuir el tiempo transcurrido de que inicien las primeras compresiones torácicas. Y el reanimador que actúe solo debe iniciar con 30 compresiones torácicas seguidas de dos ventilaciones. Nuevamente, lo que les mencioné hace un momento, la reanimación cardiorpulmonar se hace énfasis en las compresiones vía aérea y respiración, la anemotinia CAV. Este es el VLS con el enfoque que se basa principalmente en el RCP precoz y una inmediata desfibrilación. Aquí no se incluyen intervenciones avanzadas, ya que eso se encarga del ACLS y solamente el VLS tiene como objetivo dar soporte, restaurar la circulación, ventilación y oxigenación efectiva hasta que haya un retorno en la circulación espontánea o se inicie el ACLS. También, nuevamente, lo que les mencioné, para los reanimadores Legos o un solo reanimador, pueden iniciarse solamente con compresiones torácicas, utilizando solamente las manos. Se puede utilizar la 32 para la reanimación con ventilaciones de rescato. Y ya, si se cuenta con un equipo, ya se debe iniciar una RCP coordinada con varios reanimadores, que es el equipo de alto rendimiento. En cuanto al RCP de alta calidad, son las cinco características del RCP de alta calidad, que debe iniciar las compresiones antes de los 10 segundos, se debe comprimir rápido y fuerte, una frecuencia de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de 5 centímetros para el adulto. Y permitir la expansión completa del tórax, minimizar las interrupciones, realizar ventilaciones eficaces y evitar la ventilación excesiva. Aquí vemos por qué se debe disminuir o tratar de minimizar las interrupciones, ya que la presión de perfusión coronaria es la presión diastólica órtica, menos la presión diastólica auricular. Y se ha demostrado que durante la RCP se relaciona con el flujo sanguíneo miocárrico y el retorno de la circulación espontánea, que este mismo no se alcanzó hasta que la presión de perfusión coronaria fuese mayor o igual a 15 milímetros de mercurio durante la reanimación o durante las compresiones torácicas. Ya posterior al inicio, en cuanto al enfoque sistemático, ya después que se pasa el flujo grama del VLS, se recomienda la evaluación primaria haciendo énfasis en la permeabilidad de la vía aérea, que no es necesario un equipo avanzado de la vía aérea durante un paro de carrera respiratoria, si se puede mantener la misma permeable con las maniobras para mantener la vía aérea de extensión y elevación del mentón. La B es verificar las ventilaciones del paciente y la oxigenación del mismo. La C del circulatorio, que permite determinar si las compresiones o no están siendo efectivas. Y aquí entra en juego la cartografía del déficit y la exposición de las zonas afectadas. En cuanto al manejo de vía aérea, como les mencioné hace un momento, no es necesario la intubación o la colocación de un dispositivo avanzado de la vía aérea, si se puede mantener permeable la misma solamente con la posición. O las técnicas de apertura de la vía aérea, que no son más que la extensión del cuello con elevación del mentón, o solamente la tracción del mentón. En cuanto a otros dispositivos para mantener la vía aérea permeable, tenemos las cánulas de Berman o inclusive las cánulas nasofaringias, teniendo en cuenta las indicaciones y contraindicaciones de la misma. Sobre todo, si es un paciente consciente, obviamente no se puede utilizar las cánulas de Berman, ya que produce reflejo nauseoso, inclusive la hemesis en estos pacientes. Ya tenemos, en cuanto al manejo avanzado de la vía aérea, tenemos propiamente la intubación endotraqueal, sobre todo en prehospitalarias, que tienen la opción de utilizar la máscara laringia o dispositivo supraaglótico y el combi tube. En cuanto a la evaselación secundaria, ya se encuentra la anemotecnia sample. Se debe investigar sobre síntomas del paciente, las alergias, los medicamentos, el pasado médico del mismo, la última comida y los eventos previos antes de la emergencia o la parada cardiorrespiratoria. Y aquí ya se debe pensar en las causas reversibles del paro cardiorrespiratoria, en donde se encuentran las H y las T, las hipotermia, hipolemia, hipoxia, la acidosis, ahí se me fue la hipolisemia y no iba, y la hipercalemia. Y las T, que serían el neumotorazo de tensión, el taponamiento cardíaco, la trombosis coronaria pulmonar y las causas tóxicas. En cuanto a la sobredosis de fármacos o exposición a tóxicos, que también forma parte en la evaluación secundaria, se debe determinar sobredosis de fármacos o exposiciones a tóxicos que pueden causar vasohidratación periférica o inclusive difusión miocárdica, que va a dar como resultado la hipotensión. Y la estrategia en pacientes intoxicados debe ser enérgica, ya que estas sustancias tóxicas pueden progresar rápidamente y la ventaja es que pueden ser de duración limitada. En cuanto al manejo, en cuanto a la exposición de fármacos, tenemos la reanimación con etmo, extracorpórea, el balón de contrapulsación aórtico, la diálisis, emulsión de lípidos, los autégenos, antídotos, perdón, específicos a la droga y la corrección de los electrolitos. En cuanto a los ritmos de paro cardiorespiratorio, como conocemos, están los cuatro ritmos de paro, la fidelación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la actividad eléctrica sin pulso y la asistoria. Recordando cuáles son los ritmos de fibrilables y los ritmos no de fibrilables, que los de fibrilables se encontrarán la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Y los no de fibrilables serían la asistoria y la actividad eléctrica sin pulso. Este es el algoritmo... Este es el algoritmo... Problemas técnicos ya resueltos. Este es el algoritmo que nos brinda la actualización de 2015 del ACLS que recomienda la iniciación del RCP, la administración de oxígeno y obviamente conectar el monitor de fibrilador, determinar el ritmo, si es de fibrilable o no. En la columna de la izquierda, corrijo, se encuentran los ritmos de fibrilables que recomiendan la descarga con el desfibrilador. Recordando, las dosis para descarga serían las recomendadas por el fabricante del monitor de fibrilador y en casos de... Si no se sabe cuál es la dosis de descarga que recomienda el fabricante, entonces se debe utilizar de 360 joules si se trata de un desfibrilador monofásico y de 200 joules... Si se trata de uno de... De 120 a 200 joules si se trata de uno bifásico. Posteriormente, si se reinicia inmediatamente las compresiones, dos minutos después se verifica el ritmo. Si el ritmo es de fibrilable, se debe administrar la segunda descarga, se da RCP por dos minutos ya posterior a la segunda descarga. Entonces ya se debe utilizar adrenalina de tres a cinco minutos, un milígramo, IB o intraocio y posterior a eso de los dos minutos se debe verificar nuevamente el ritmo y en este caso ya se... Después de la tercera descarga, se administraría la segunda dura que la siguiente dura sería ameoradona y en las actualizaciones destacadas, en aspectos destacados a partir del 2019, ya regresó la lidocadina al algoritmo ya si no se cuenta con ameoradona. En cuanto a la columna de la izquierda tenemos los ritmos no de fibrilables que se debe manejar inicialmente con la reanimación cardiopulmonar, la compresión pulmonar, la compresión de ventilaciones, se verifica el pulso o se verifica el ritmo corrijo. Luego a dos minutos se debe añadir la primera droga que sería la adrenalina y continuar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. En cuanto a los aspectos destacados de las actualizaciones detalladas en el 2019, las guías de la American Heart Association sobre la reanimación cardiopulmonar y anteciencia de cardiovascular en emergencia, tenemos que el apartado 4, en cuanto al sistema de atención y mejora continua de la calidad, el RCP asistía por un operador telefónico de emergencia. Vemos que en el 2015 sospechaba la paraba cardíaca, en el 2017 solamente recomendaba las compresiones torácicas y en el 2019 ya se debe realizar, se debe realizar, ya no se sospecha, sino se debe realizar la reanimación cardiopulmonar. Y en cuanto a los traslados a centros de paro cardíaco, en el 2015 se consideraba el traslado a centros de paro regionalizados, pero en el 2019 a la actualización ya se recomienda el centro de paro regionalizado. Esto es lo que le mencioné hace un momento, solamente presentado en algoritmo, las diferencias que habían a partir del 2015 al 2017, al 2019, que ya se debe trasladar el paciente posterior al paro cardíaco disparatorio a un centro de paro ya que esté determinado por la región. En el apartado 7, el soporte cardiovascular avanzado para adultos, ya se trata sobre el uso de vasopresores durante la RCP, la adrenalina en dosis gestanda, en el 2015 se mencionaba que su uso era razonable, puede ser, perdón, razonable su uso, y en el 2019 ya se recomienda que su uso sea razonable. En cuanto a la diferencia de la dosis estándar y alta dosis de adrenalina, no hubo diferencias. Y en las diferencias entre vasopresina y la adrenalina, entre el 2015 y la actualización del 2019, se demostró que la vasopresina tiene pocas ventajas como sustituto de la adrenalina. También continuando en el mismo apartado 7, sobre el uso de vasopresores durante la RCP, vemos que la diferencia entre adrenalina combinada con la vasopresina o solo adrenalina, también se demostró en el 2015 y en el 2019 que no hubo diferencias, no, no hubo, perdón, ventajas en cuanto al uso de adrenalina sola versus combinada con vasopresina. Y en el momento de la administración, vemos que en el 2015 era un uso razonable luego de haber iniciado el paro carlorispiratomio con ritmo no desfibrilable. Y en el 2019 ya se recomienda tanto en ritmo desfibrilable como no desfibrilable. En cuanto a las recomendaciones acerca de la miuradona y la liocaína, en el 2018 hubo otra actualización, recomendaba que se podía utilizar el uso de la misma en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso que no respondan al RCP, desfibrilación ni al tratamiento con vasopresores. Esa era una recomendación clase B. A diferencia del 2015, que solamente se podría considerar la administración de miuradona. Vemos que una revisión sistemática de SCORS en el 2018, en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso refractaria, usaron tanto la miuradona como la liocaína y un placebo. Y los estudios demostraron que no mejoraban la supervivencia al alto hospitalario, pero el retorno a la circulación espontánea era mayor en los pacientes que se le administraban la liocaína en comparación con el placebo. Por esta razón, vuelve nuevamente la liocaína a dosis iniciales de 1 a 1.5 miligramos por kilo en bolo. Y la segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo al algoritmo de la reanimación cardiopulmonar, el ACLS. En cuanto a las recomendaciones del magnesio, en el 2010, cuando el paro cardiorespiratorio con fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso se asociaba a una torsada de punta, se podría utilizar el magnesio. Esa era una recomendación 2B. En el 2015, no se recomendaba la utilización del magnesio. Enfilación ventricular y taquicardia sin pulso era una recomendación 3. y en el 2018, ya no se recomienda el uso rutinario de magnesio para pacientes adultos que presentan cardiorespiratorio. Se podría considerar el uso de magnesio solamente para pacientes que presentaban una torsada de punta, que era una recomendación clase 2B. En la revisión sistemática del COS de 2018, había una pequeña cantidad de estudios que no eran alatorizados en donde se recomendaba que el magnesio no se debe utilizar de forma rutinaria en los casos de paro cardiorespiratorio. Y hacía énfasis en que se podría considerar solamente para el tratamiento de la torsada de punta. Continuando con el apartado número 7, el soporte vital al cardiovascular avanzado para adultos, en el 2015, la reanimación cardiopulmonar extracorpórea, no se hallaron evidencias suficientes para recomendar su implementación en el paro cardiorespiratorio. Pero, en el 2019, tampoco se evidencia un estudio que varíe su uso de forma rutinaria, pero se podría utilizar en pacientes seleccionados. Nuevamente, esto es un algoritmo básico bastante sencillo, bastante sencillo en cómo funciona el circuito de reanimación cardiopulmonar. Esta corpórea obtiene una sangre venosa, se atraviesa una bomba y, posteriormente, esta es transportada a un oxigenador y es devuelta a la sangre arterial. En cuanto a los fármacos antiarrítmicos inmediatamente, o sea, administrados inmediatamente después del retorno a la circulación espontánea tras un paro cardiorespiratorio en adulto, vamos a ver las recomendaciones acerca de los beta bloqueantes. Que en el 2015 no se existía evidencias adecuadas que avalen el uso de beta bloqueantes después de un paro cardiorespiratorio, pero se podría considerar el inicio de inicio o mantenimiento de la administración de un beta bloqueante de forma oral o intravenosa después de un paro cardiorespiratorio por FB o taquicardia ventricular sin pulso. En el 2018 no hay evidencia suficiente para avalar y descartar el uso retinario de beta bloqueante de forma temprana. Se refería a la primera hora luego del retorno de la circulación espontánea. En la revisión sistemática SCORS-ETR del 2018 evaluaron el uso de fármacos antiarrítmicos profiláticos inmediatamente después de retorno a la circulación espontánea luego de una hora. Y concluyeron que no se ve no hay evidencia suficiente para evaluarlo o descartar la administración de los beta bloqueantes. Y las recomendaciones de la lidocaina posterior al retorno a la circulación espontánea en la actualización del 2018 tampoco hay evidencia suficiente que avalen o descarten el uso rutinario de la lidocaina de forma temprana o sea la primera hora después del retorno de la circulación espontánea. Vemos que en el 2015 sí se avalúa el uso de forma rutinaria. En cuanto a la emulsión de lípidos puede ser razonable la administración de emulsión de lípidos combinada con los cuidados de reanimación estándar en pacientes que presenten neurotoxicidad premontoria o paro causado por anestésicos locales. Fue un tema que mencionó el compañero el doctor Rodríguez en las intoxicaciones por antiarrítmicos de la clase 1B que es la dosis de emulsión de lípidos de 20% sería de 1.5 miligramos por kilo ml perdón por kilo posteriormente una dosis de mantenimiento a 0.ml por kilo minuto y la administración empírica de la emulsión de lípidos puede ser razonable a pesar de la escasa y la contraria de la evidencia disponible mi bibliografía